¡Hoy es Día de las Madres de Mayas! Oigan, tenemos invitadas increíbles. Viene Muriel y Pilar Santa Cruz para platicarnos de su podcast. Y también, amadas, tenemos Farad Coronel con nosotros, dando previsiones. Además, les tenemos un súper regalo, así que no pueden dejar de ver solo ellas porque les tenemos un brunch con Emanuel. Privado en una terracita hermosa, así que si quieren saber cómo ganárselo, no se despeguen. Empezamos solo ellas. ¡Bien! ¡Feliz Día! ¡Feliz Día de todas las mamás y mamacitas del mundo entero! ¡Qué emoción! Y cayó justo un martes. Martes, que es nuestro día favorito. ¡Ay, qué emoción! Estoy muy emocionada, de verdad, estoy muy emocionada porque es 10 de mayo, chicas. Tenemos ese día tan hermoso que es el día que celebramos el Día de las Madres. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Otaviña! ¡Otaviña! ¡Salud! Oigan, ¿quieren saludos a todas las mamás? ¡Saludes! ¡Miren, mira! ¡Hueltecita! ¡Hueltecita, por favor! ¡Muchas gracias! Todas las mamás allá en casa Las vamos a estar consintiendo Con taco de ojo Se va a quedar aquí Y por cada vez que digamos no Alguien de nosotras o la producción Se va a quitar una prenda ¡Chicas! ¡Oigan, chicas! Le mandamos un beso gigante A nuestra chiqui, Michelle, que ella es mamacita Aún no es mamá, pero es mamacita La extrañamos mucho Acá te cuidamos el changarro Y hoy, 10 de mayo, estamos acá Las tres mamás, mamacitas Les mandamos un saludo gigante Y besos a nuestros escuincles Ay, sí Vamos rápido Una pregunta ¿Qué es lo más increíble Digo, de ser mamá? Digo, una cosa que tú sientas todos los días Así, chiquita El poder sobrenatural Que nace contigo Cuando nace tu hijo Eso es muy bueno Tú Dejas de ser humana Sí Literalmente dejas de ser humana Yo digo que mi amor Es como si se extendió De una manera que yo no podía pensar Que pudiera extender Y nada más, siendo mamá de dos Pensé que con uno Era súper suficiente Pero expandió mi corazón De verdad Es muy loco Estoy demasiado emocionada Día de la mamá Empecemos con lo que más nos gusta Consintiéndonos Después de nuestro stripper Ahora, el chisme Hola, chicas ¿Cómo están? Resulta que ahora en pandemia Mi mamá me puso a escombrar los cajones Ya saben que en esta pandemia Nos ocupamos todas O sea, aprovechamos el tiempo Para poder acomodar nuestra casa Y sacar todo aquello que no funciona Y pues en la limpieza Y en la acomodada y todo Encontré unos papeles En un cajón Con una toalla encima Súper guardados Y yo dije ¿Qué es esto? Se me hizo súper raro Me llamó la atención Y pues me acerqué Me acerqué A ver qué era Y pues resulta que soy adoptada Mis papás me lo ocultaron Y no sabía No tenía ni idea Ni me lo imaginaba Y pues mi papá ya falleció Hace algunos años Y estoy molesta con mi mamá Claro, porque pues Nunca me dijo nada Y nunca lo contemplaron Antes de todo lo que pasó con mi papá Y pues yo me siento muy Muy desconcertada No sé qué hacer ¿Qué me recomiendan ustedes? Oh my goodness La pregunta está morrocotuda Está muy buena Pero bueno Me lo quiso Me dejaron Y otra persona vino y me adoptó Yo digo que no El acto de adopción Es el acto de amor Más grande que existe en el planeta Porque mismo una persona Que no salió de tu propio ventre Tú da un amor más grande Lo cree y lo cuida Como si fuera tuyo Y eso para mí Es realmente una prueba de amor 100% Yo estoy de acuerdo Lo que sí creo también Es que, o sea Siento que yo no me enojaría Porque justamente pensaría Como a ver, o sea Qué más da Si salí de mi mamá o no Ella literal me hizo La persona que soy Total Me dio todo Exacto Es como, a ver O sea, es como Yo creo que lo mejor ¿Para qué me pongo salsa, no? ¿Por qué me adoptaste Y me hiciste tan feliz? O sea, pues es como Como que me hiciste una vida plena ¿Por qué me hiciste tan feliz Con escuela, educación y comida? Sí O sea, como que siento que no Siento que sí tienes Tal vez derecho a saberlo Y sí estuvo un poco gacho Que se enteró por andar ahí Y ya les dije Que no anden de chismosos Porque luego te enteras De unas cosas que no Si no supieras esto Y tú seguirías súper contentita Con tu mamá y tu papá en el cielo No pasaría nada Yo creo que nuestro amigue Tal vez No se enojó Pero tal vez se sacó de onda Sí sería a lo mejor Algo muy impactante Es normal El vivir toda tu vida O sea, yo me pongo ahorita En esos zapatos Y digo, si yo ahorita Descubriera que mis papás Me adoptaron Sería así como Tengo 30 años Y no sabía que me adoptaron Entonces, ¿cómo? Y te vienen muchas dudas A la cabeza Creo que no es enojo Pero sí se vale como Sacarte de onda Pensar cosas De tener Traer dudas a tu cabeza Y decir a lo mejor Ay, bueno, ¿y dónde? ¿O qué? ¿Por qué pasó? Mi mamá se murió ¿No me quiso? ¿Sabes? Se te vienen muchas cosas a la cabeza Y creo que es normal Exacto, creo que es normal No lo veo mal Pero sí creo que O sea, si habla como de Ay, no sé qué hacer Si confrontar a mi mamá Más que un confrontar Es como Pues descubrí eso Exacto, encontré esto Poner las cosas en la mesa Exacto, ¿qué pasa? O así Y más bien no está su papá Y si en serio tiene tanto esa duda O eso ahí adentro Creo que hablar las cosas sana Y saca Siempre Y te quita todos esos pensamientos Que puedas llegar a tener negativos Entonces yo creo que sí es importante Que lo hable con su mamá Sí, total Y que le diga mamá Lo descubrí Lo revisé a lo mejor Lo chequé Lo vi ahí Pero pues qué onda, ¿no? ¿Qué pasó? Cuéntame, platícame También siento que es importante Y tienes derecho a saber tu historia Claro Exacto Y hace parte de tu vida 50% es lo que naciste Y 50% tú lo creas Exacto Vamos a un video Y ya regresamos con más tema Para desarrollar lo chico ¡Ahí la mamá! ¡Yíjoo! ¡Mommy Day! Y Warner PM Tienen un regalo inolvidable para mamá Junto a Emanuel Participa en nuestro TikTok Y gana un brunch exclusivo para mamá y Emanuel En una de las terrazas más exclusivas de la Ciudad de México Regálale la mejor experiencia a mamá Hexa TV Estamos de regreso en Solo Ellas Oigan, algo muy importante No sé si ya tienen el regalo para su mamá Si no lo tienen, ¿qué onda? Porque ya estamos ahí, o sea, encima Nosotros les traemos algo espectacular A ver Les vamos a ayudar Les voy a decir una pista Ni siquiera pista Les voy a decir quién tenemos para ustedes Estamos unidos Hexa TV, One RPM y TikTok Para traerles un brunch con mamá y con Emanuel ¡Ah! Entonces, chicos, la dinámica está súper, súper fácil Va a ser para que vayan con mamá y con Emanuel A una de las terrazas más chidas de la Ciudad de México Está demasiado fácil Tienen que meterse a nuestro TikTok en Hexa TV Nosotras vamos a hacer ahí como que de mamás regañonas un TikTok Y ustedes tienen que hacer un dúo con nosotros ¡Muy! El dúo que tenga más reproducciones y más corazoncitos va a ser el ganador Así que si quieren llevar a su mamá con Emanuel, con Hexa y con One RPM y TikTok Vayan y chequen ya Pónganse Hexa ¡Ah! ¡Qué mejor regalo para la mamá! O sea, a ver ¡Muy bien! ¡Excelente! Y también acá tenemos un regalo para ustedes Hoy nuestro querido Farad Coronel que está con nosotros ¡Ya! ¡Ya! Enseña a hacer la numerología, ¿verdad? Así es Fíjate que muchas personas no saben que cada persona tiene un número regente, un descendente y un ascendente Si tú conoces bien cuál es tu numerología vas a saber cómo trabajar todas tus energías ¡Wow! Si andas bipolar, si andas enojona, si andas depresiva, si andas falta de atención Si algo necesitas, con la numerología lo podemos hacer ¡Ok! Vengo como maestra canota el día de hoy ¡Me encanta! ¡Muy bien! Para esto traemos la primera numerología que es de... Octavia Octavia Solo una cosita, aquí es maya, maya, con i latina No es María Regañanos a ellos Es una letra, ¿no? Se le queda la letra Es una letra Se le queda Ya te vamos, yo te... Amén Te hago la fiesta Te hago la fiesta Bueno, es una letra nada más que en este caso es la y, ¿no? No, es latina Y latina Solo quitabas la r, quitas la r y chao Y ya Ahí, maya Ok, bueno, qué bueno que está con esto un error Porque si no sabes, tú vas a hacer la numerología con tu... con la... con las letras exactamente Va a salir otro número que no te corresponde Claro Perfecto En este caso, si es menos una letra Por eso quise decir Vamos con el número dos aquí Porque le estamos rastrando una letra Ok ¿Qué es lo que vas a hacer? Primero agarramos y contamos ¿Cuántas letras? Vamos a dar... A ver, este es de... Tania Tania, Tania Y aquí está Tania Y Liana Y Liana Muy bien Ok, contamos las letras de todo tu nombre Ok Y te va a salir un número natural Ok ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, pues ella se llama Octavia Potro Maya Maya Viana Viana Zabrito Zabrito Entonces, tenemos que contar todos los nombres Ok ¿Cuántas letras tiene cada nombre? Yo soy Lada Ok En este caso, ella, si ustedes ven, tiene el 7, el 6, el 5, el 5 y el 7 Ok Pero dentro de su numerología de ella, ella está muy abundante el número 7 ¿Qué quiere decir esta persona? Esta persona, cuando sale numerología 7, es muy maternal, es una persona que siempre está protegiendo, es una persona que siempre va a estar en abundancia con ella, es muy cercana al mar, a los ríos, es una persona muy cercana a ese tipo de naturaleza, que es el 7 lo que simboliza Me encanta ¿Qué pudo haber sido en tu vida pasada? Tú dices que hubiera sido algo relacionado con mucho a la naturaleza, o al mar, o cerca de costas, cerca de sus lugares, y habla en el número 5, que es el otro más regente que sale A ella le sale el número 6, muy poquito, si ven, solamente le sale el número 1, una vez, una vez Ok ¿Qué quiere decir? Que ella no se esclaviza mucho, ella es muy relajada, es como que hay bronca, hay p***, huéletelo, no hay, no voy a hacer problemas, o sea, así como que pasa las cosas y no hay una bronca Pero el número 5, en este caso, sí, tenemos que trabajar mucho, que a ella le gusta que sea muy atendida, le gusta mucho que su pareja la chique, la mime, a veces la amanece Ay, está muy atinado esto Muy chiquiona, amanece muy como que, ay, abrázame, bésame, y en el 5-5, cuando te parecen el nombre, que es el naciente, es una persona altamente sexual Siempre lo he dicho Yo no lo sé De la buena forma, pero siempre lo he dicho Se sabe, se sabe Hay personas que son sexuales, románticas, que en este caso es ella, 5-5, que es el coqueteo, chiquito, bonito, precioso, y hay otras como... Hay una que ella es más cariñosa Sí, 100%, me encanta Muy atinado Muy atinado La fecha de nacimiento, aquí está, ella nació en 16, ok, se suma 1 más 6, porque se va a hacer natural, es el número 7 Ok Es marzo, es el mes 3, y el año, no lo puse, pero en la suma sale el número 8 Ok En la suma de todos estos números, sale el número 9, que igual lo vamos a subir a las redes sociales para que la gente vea un video para cómo lo hace El número 9, cuando ella se... Jala hasta con el perico Es una persona que se puede... Es muy difícil que reviente, o es muy difícil que explote, tiene mucha paciencia, pero cuando la pierde, y cuando dice, se acabó, se acabó Sí, se acabó Ahora, a ella le rige el número 9 y el número 2 Ok ¿Qué significa esto? ¿Cuándo te sale? Esto, perdón que interrumpa, es como la suma, va sumando, 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 ok Exactamente, vamos sumando, sumando Igual les voy a regalar el video de la numerología para que lo suban ustedes ¡Ay, sí! ¿Qué pasa con este número? Ella es muy ancestral, es muy espiritual Ella tuvo, o ella cree, o ella tuvo familiares que se dedicaron a la carta humana, espiritismo, a este tipo de cosas Y los regentes con el número 2 y 9, hablan que la familia o descendente de ellos, tuvieron que haber pertenecido a religiones afrojubanas, africanas Si me pone la piel chiquita, todo está súper atinado ¡Ay, pues ya estoy bien! ¡Ay, pues ya estoy bien! ¡Ay, pues ya estoy bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, biología es un estudio! A ver, a ver, a ver, a ver, si alguien estaba, ay, pues es que yo no creo, o sea, a ver Es el mero mero, de las estrellas Ya medio nervios O sea, de las estrellas O sea, de las estrellas Tiene todo que hacer Y soy súper, mira, crecí en la playa, gracias a Dios, tengo esa raíz Y otra cosa que hablas de la, desde chiquita, te lo juro, la primera cosa, cuando pusiste acá, el primer día que llegaste ¿Tarot? Lo tarot, cuando vi el del budismo, te acuerdas que te dije, esa imagen la tengo tan marcada, mi mamá tenía un libro, y yo desde ahí, como que dije, yo siento que algo y eso tiene que ver conmigo, era como que me encontraba en eso, es una locura Y sabías que para las mamás, esto sirve mucho, para que se los hagan a sus hijos, y vean cómo pueden ayudar a sus hijos, a su desenvolvimiento La numerología es muy importante, y es algo de tu vida Guau, mira, vamos a un corte rapidito y chiquito, y regresamos con más, porque está muy interesante Tenemos que seguir ¡Gana boletos viendo Hexa TV y en nuestras redes sociales! Tecate Enblema 2022 Tecate Enblema 2022 ¡Exo TV! ¡Ah! Y regresamos con Farad Coronel, y vamos a seguir con la numerología, ahora le toca a Tania, por favor Ahora le toca a Tania, mira, aquí le sale a ella, ¿qué número regente? ¿Qué número de gente le sale a ella? Es el 6666. Esto no es que sea 6. Y yo 666. La chamuco. El número 6, ella es muy analítica, ella así como que no confía con toda la gente. A veces habla mucho con sus gestos. O sea, le dice, ¿estás de malas? No, pues avísla a tu cara. Porque es una persona muy expresiva, es una persona que le gusta retar y que la puedan sorprender y muy difícil la pueden sorprender. ¿Cuál es el problema de mi amor, mi vida, mi cielo? Bueno, es muy esclavizada en muchas cosas. A veces puedes dedicarle, no sé, si son 12 horas que trabajas, le dedicas 14 horas. Es muy entregada, es muy exigente contigo y puede ser hasta muy cruel. Tienes que manejar este número porque en el 6 prefieres más tu vida de la amistad o del trabajo que la profesional esté subiendo, digo, la sentimental esté subiendo. Es como, a ver, enamórame, hazme algo. Pues sí. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Sí soy? Pues sí. En el caso, si bien es igual que Octavia, es 5 y 5, sexualmente muy buena, pero en el número 1, ella es una persona muy dominante en lo sexual. O le gustan posiciones donde ella domine. ¡Ay, mira! Ella quiere decir, enciéndeme, a ver, ven para acá tú, brinca, salgo. Pero si ella siempre quiere hablar de eso y ahora me sale confiando. Y ahora mismo que te salga una pregunta, ¿qué harías a que tú eres así? O sea, me están marconeando. Que brinca y me juzguen. Ahora, la situación que es esta numerología, con esto podemos empezar a hacer cartas astrales. ¡Ay, eso es lindo! Falta la fecha de nacimiento para empezar a hacer un componente y eso también con lo de tu familia y con eso vamos a ver qué es lo que tú puedes hacer para esto, lo que no me gusta del 6. No seas tan exigente demasiado contigo, mi amor. ¡Ay, muy exigente! Por favor. Sí, lo es. Sí, lo es. Ella toma las horas de mamá y así. Es que ayer no estuve como que así, 20 horas todo el día. Y yo, amiga, toma un descanso. Sí, sí. Se terminó que perdona. ¡Qué psicólogo, amiga! ¡No te cuidas! Sí, sí, sí. ¡Báñate! Ahora, tenemos a la más ternura de este set. A ella le rige el número 8, pero tiene un ascendente 4. Los números 12, 4, 8 son de la misma familia. Ok. ¿Qué está diciendo esta persona? Esta es muy demasiado, exageradamente amorosa, exageradamente entregada, exageradamente sentimental. Es una persona que le encanta, puede ser detallista y recibir detalles. Ahora, ¿cuál es el defecto de ella? Que es igual. Número 5, la sexualidad a veces como que te puede dar vergüenza en ciertas cosas, aunque sí es muy explosiva. Ok. Porque en la cama, tu pareja, tú eres la primera que lo deja bien complacido. O sea, que está bien el marido. Muy bien, felicidades, señora. Muy bien. Pero, aquí en el número 1, tenemos las dudas e inseguridades. Siempre vas a demostrarle, eres muy patriarca y matriarca al mismo tiempo. Ok. Entonces, esta situación con el 8, este número es muy oriental, muy espiritual, porque te dice, de los pies en la tierra y los sueños en el cielo. Ok. Tú nunca dejas de soñar. Tienes una... Eso es verdad. Eres una mujer muy soñadora y eso es muy bonito. En el número 9, si ves, ella les tiene aquí abajo, el 2, 4 y 8. Le salió completamente la familia del 8. Claro. No, tampoco es la maya teresa de Calcuta, mi amor. No puedes resolver los problemas de los demás. Eso es verdad. Eso es un como que defecto. Es como que, o sea, qué onda también checa como... ¿Sabes por qué es defecto? Porque a la gente ya no se agradece. 100%. Entonces, como no es agradecida, es medio... ¿Verdad? Ya. Me encantó el pip que puso ahí. Hace la censura del solo. Claro, me censuró. En el número 3, ella le rige el 3 y el 8, ¿ok? Estos dos números son personas que no se dejan vencer fácilmente. Habla de una persona que tardó mucho, que no creían en ella o que a veces ella dudó en ti misma y tú forjaste el camino. Se dice que tú soltaste la mano del pasado porque el ser humano vive crucificado. Claro. Vive con una mano en el pasado y otra en el futuro y vive el presente crucificado. Tú no, tú lo cediste. Le demostraste a esa gente que se borró, que no creyó en ti, que te la pelaron y dije, ¿qué es quién es? Y le mandamos muchos saludos a esa gente que sabe quién es Tony y que siempre ven solo ellas. Gracias, querida Sara. Claro, claro. Aparte. Y como natural, rápidamente, el número 8, número 4 y 2, que es el tuyo, rige el número plata, digo, el color plata, el color blanco. En el número 6, el morado, que es muy... Es incandiente, mi hija, que es un tío. El 6, el negro y en el número, que sería el tuyo, el 7, el azul, completamente. Toda tu color azul. Pues Farad, por favor, vas a regresar. Ya está súper invitada. Ya hace parte de Solo Ellas. Así que esperamos la próxima vez. Soy la mamá de ellas ahora. Ok, por favor. Dejamos las redes sociales de Farad. Va a estar subiendo toda la información. También nos va a mandar para subirnos a Solo Ellas y la próxima vez nos tira las cartas. Va que va. ¿Cortado? Gracias. Vamos a ver una cápsula mía con... Bolsas. ¡Ay, bolsas! ¡Sí! Estoy Jaime Ibiza. Un beso, mi Jaime querido. Un beso. Hasta allá, Guadalajara. ¡Vamos! ¡Vamos! Chicas amadas de Solo Ellas, hoy estoy en mi mero mole, amigas. En donde amo la moda, las tendencias. Estoy nada más, nada menos con nuestro amado y querido Jaime Ibiza. Octavia, hermosa. ¡Qué gusto! Feliz de estar aquí para platicar un poquito y compartir todo lo que hacemos todos los días. Claro, yo estoy muy emocionada porque además de ser un gran... Es un renombre del diseño de modas en México. Creo que creas tendencias y creo que estás transmitiendo eso a todo el mundo. Cuéntanos cómo es esa colección. Claro, esta colección latina es una colección que está pensada, está diseñada. Ahorita antes de arrancar platicábamos de este gran cambio que nos trajo todos este tiempo y estos años que estuvimos muy guardados. Claro. Ahora llegamos con mucho, mucho, mucho cambio, con mucha vida, con mucha propuesta, con muchas cosas muy, muy interesantes que hacen radicalmente un cambio, ¿no? Claro, la diferencia del antes y después de la pandemia. Nosotros diseñamos para la mujer, nosotros diseñamos para esa chava dinámica, esa chava con mucha actividad de todos los días, ¿no? y realmente está inspirada en esa mujer latina y logramos algo muy, muy interesante y por supuesto una colección muy variada, una colección con mucho punch y yo creo que es una de las grandes propuestas que hemos hecho a lo largo de la carrera. Tenemos que adaptarnos y entrar de nuevo también a esa cosa de regresarnos, a vestirnos lindas, a mirarnos al espejo que creo que un poquito de la pandemia nos hizo quedar muy cómodas. Voy a ser muy sincera. ¿Qué falta hacía, no? No es. ¿Qué falta hacía, no? Salir. Hacía falta. Ponernos, como dices, este... Guapos. Importantísimo, ¿no? Claro. Yo creo que hacía falta, todo el mundo estamos muy contentos, nada menos ahorita feliz de estar aquí presencial, ¿no? Justo hablamos. El poder hacer esto. Yo creo que está padrísimo, está divertidísimo, es mucho más esa sensibilidad, ¿no? De poder transmitir, de poder comunicarnos, de poder estar platicando y difundiendo nuestro trabajo. Mira qué belleza. Cuéntanos un poquito de la creación de este bolso, por favor. Bueno, realmente, los neones y con ese outfit que traes, ¡guau! Tú sabes que el bolso hoy por hoy es protagonista, es un accesorio protagonista. Y bueno, aquí está la prueba, ¿no? Cómo podemos lograr este efecto y, bueno, le das un súper toque sin duda. El bolso hoy en día es el protagonista, así que a veces no necesitas estar con el look perfecto que haga match. Simplemente el bolso sobresale la prenda, ¿o no? Los dos temas. O que sobresalga el bolso, eso es una de las grandes tendencias, o monocromía. Ok. ¿Me encanta también eso que estás usando ahora? Cadenas. Las cadenas. Cadenas, sin duda. Una gran propuesta. Y con ese trabajo, ¿cómo fue trabajar con ese tipo de material para el tipo que es nuevo? Sí, aquí buscamos una mezcla en la que estamos fusionando dos tendencias. Por supuesto, las cadenas, muy importante. Van a estar todo el 22 y probablemente 23. Yo creo que es uno de las grandes propuestas. Anoten, anoten. Y sin duda, los carey. Ok. Una pequeña muestra de carey. Hacemos un poquito de monocromía, que es otro de los temas, con el bolso, un poquito de básico y, bueno, por supuesto, el carey. Y lo fusionamos y mira nomás qué bonito resultado. Bueno, ahora quiero invitarlos a vivir esta moda, este 2022 Todos Somos Moda. Quiero invitarlos a disfrutar y vivir el día a día dentro de la moda. Pues ustedes no pierdan. Gracias. Jaime por estar conmigo. Qué lindo momento para estar juntos. Qué padre. Qué padre estar platicando aquí contigo y toda la gente que nos está viendo. Un beso. Chicas, hasta luego ellas. Regresamos, chicas. Día de las mamacinas. Ay, sí, esa cápsula estuvo hermosa, esa terraza bellísima en la Santa Fe, acá, en esa hermosa ciudad de México. No, mi Jaime, mi visa es un querido. Gracias. Aparte, es lo tuyo, amiga. Yo te vi así como en tu merasada de santo. Ay, mi madre, vale. Ay, mi Dios, un regalo. Regalo de la Esperanza. Hoy la estamos regalando, a las amigas. Necesito que sea día de las madres diarias. Ay, sí, por favor, mira qué delicio. Qué bonita. Muchas gracias. Mandamos besitos a la Esperanza. Un besito a la Esperanza. Pásense el taco de ojo con esto, con esto, muy bien. Con esto. Ahí están las redes de lesión. Si no les gusta el chocolate y la fresa, les gustará la vainilla. Oigan, muchas gracias la Esperanza por consentirnos tanto en Día de la Mamá. Sí, qué hermoso. Vamos a un corte y regresamos. Ya viene Muriel y Tila. Ay, sí, 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 Uf, regresamos ya. Muy bueno. De todo lo que ves aquí, queremos saber lo que opinas por acá. Porque aquí puedes compartir, opinar y likear sobre todo lo que disfrutas aquí. Y además tener mucho contenido extra. Síguenos en redes. ¡Préndenos en la tele! ¡Estamos de regreso en Día de la Mamá, chicas! De la bienvenida acá a nuestro stripper. Oigan, ahorita se va a poner muy bueno el chisme porque tengo acá con nosotros a Muriel y a Pilar Santa Cruz que están acá para mí. ¡Esto es maravilloso! ¡Sí! Necesitamos saber todo sobre ese podcast. Ay, no, yo ya estoy siguiendo y viendo Somos Amigas desde hace un rato. Mucho, ya un rato. Creo que es chico de Mágico, ¿no? Desde 2015. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Andale, chico! ¡Ay, espérenme! ¡Miren esto! ¡Ya! ¡Es no! ¡Ay, yo! ¡Por Día del Este Servicio si me gusta! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Gracias a Cibel SMX por mandarnos este detalle tan hermoso de Día de la Mamá. ¡Mil gracias! Acá estoy con Noah, allá está Tania con Luca y está Octavio con Vida y con Valentín. Nos da demasiado... O sea, es que a una mamá le pones a su espuincle y ya valió gorra. Ya valió gorra. ¡Ah, ya tiene mucho! Sí, apenas hablabas español. Apenas hablaba ahí, a plena. Muy bien. Y ahora me desenvolvi con el idioma. Pero te sigo y vi que estás con ese podcast. ¿Cómo ha sido? Me encantan los temas. Vi el de Sexo Anal, vi el conía de Dios. Me encantó. ¿Cuántas cosas me lloran? Los temas, ¿cómo ustedes desarrollan el tema? Dicen, hoy vamos a hablar de... Bueno, el programa se llama Dieft Talk. Ok. Y pues la idea es entrevistar a mujeres empoderadas que admiramos. Nos faltan nosotras ahí, por favor. Sí, sí, vamos. Esperemos poder hacer muchas temporadas para invitarlas a todas. Y así va a ser. Así va a ser. Luego entra la sección y hablamos de sexo, ¿verdad, Pid? Sí. Que se pone sabroso. Que casi a las mujeres no nos gusta hablar de la mamá. El problema es que no nos atrevemos a hablarlo abiertamente. Claro. Y esa es la propuesta del podcast. Justamente. Y lo que dices de los temas es muy interesante porque dependiendo de la invitada, el tema sexual que es. Ok. O sea, hemos tenido invitadas, no sé, Janina Tomassini, que es el que salió... Oh, la semana pasada. Ah, la semana pasada salió Janina. Ok. Y entonces Janina hace terapias de sapo y de psicodélicos. Entonces, la parte sexual fue muy tirada hacia cómo puede eso ayudar en la sexualidad, cómo lo puedes combinar. Entonces, el de sexo anal fue con Mónica Escobedo, que tiene una rutina de stand-up, que justamente es muy chistosa porque habla de sexo anal, que dice que es la boca de la abuela y entonces cuando lo escuché me morí de la risa. Y sí, dependiendo de la invitada, hacia dónde se va la conversación. Eso me gusta mucho. Claro. Oigan, es que no tienen planeado. Exacto. es como... Sí, tenemos una escaleta. Tiene un guión, pero se va desarrollando. Exacto. O sea, como unos días antes nos reunimos. Ya saben que es invitada, entonces dicen, bueno, puede ser por aquí, por allá. Investigamos también su trayectoria de todo, nos habla de su vida y de ahí nos vamos inclinando al tema. Y pues sí, obviamente hay que hacer mucha investigación porque son temas... Usamos muchas estadísticas. Eso es lo que me gusta, que al final es como divertido, pero está informativo también. Exacto. Y es serio. O sea, sí vamos a echar chisme, pero al final con bases y va a ser... true, ¿no? Y también es muy alarmante, por ejemplo, hemos descubierto datos donde las mujeres somos... las mujeres heterosexuales somos las que menos orgasmos tenemos. Claro. Las lesbianas nos ganan. Yo se los dije. Claro, sí, ya sabes. Es que justo lo que hablabas con Nia Dios, ¿cómo puedes, si tú no te autoexploraste, si tú no tuviste esa conversación contigo misma, ¿cómo puedes navegar el otro a que vaya donde tú quieres que recoja el camino? Nadie es adivino tampoco. No, es que tienes que decir, porque aparte, todavía como mujer, saber dónde te gusta, pues eres mujer y ya lo sabes y ya lo experimentaste, pero como hombre, sí creo que le tienes que decir algo por aquí o por allá. es que tú te autoconocer, y sea, porque yo puedo ser mujer, tú puedes ser mujer, y ahora, pues no sé lo que queríamos, pero si yo me conozco perfectamente y yo puedo decir al hombre o mujer o quien sea que yo esté, dice exactamente lo que yo quiero hacer. Y justo en ese episodio de Niña Dios fue súper bonito porque me escribieron dos hombres diciendo muchísimas gracias, escuché este podcast, me ayudó muchísimo, qué padre como podernos deconstruir, porque escuchamos mucho sobre deconstrucción, pero no sabemos dónde. Exactamente. Y nos basamos mucho también justo en la autoexploración, en conocernos y también respetar todo consensuado, toda la información que damos creo que le sirve a muchas personas. Me encanta. Es buenísimo hablar de temas que casi no se habla, porque ahí exploremos una parte del autoconocimiento que no estamos acostumbrados. Y eso también es empoderamiento femenino, ¿están de acuerdo la información? Totalmente. Totalmente. porque luego también una de las razones por la que estamos así es porque nos da miedo hablar de los temas hasta con nuestra pareja y hasta de nosotros mismos. Claro. Entonces, creo que es muy importante abrir la conversación y decirle, pues no, todo, o sea, es normal. Claro. Porque al final pasa mucho que tú crees que tu experiencia es única y que eso solo te pasa a ti y es algo de lo que te sientes un poco avergonzado en ciertos casos o que es algo muy privado y tú dices, esto es muy privado, nunca lo hablo porque solo me pasa a mí. Y cuando se abre la conversación te das cuenta. Yo también, yo también. Nos ha pasado en el podcast que nuestra productora como yo también nací eso de chiquita o yo también conocí a alguien que pasó por esto. Y entonces cuando abres la conversación ya deja de ser un tema tabú. Me encanta. Y podemos integrar la experiencia de estar vivos y ser seres humanos que al final es muy incierta. Y que es reflexiva, que cuando más hablamos más nos entendemos y más nos crecemos y nos evaluamos como que decimos, ok, acá estoy en un nuevo piso de mi vida y ahí sigo para el próximo y sigo para el próximo. Exacto. Cuanto más hay conocimiento y hay reflexión, más crecemos. Entonces siento que eso está padrísimo porque es como escucho, reflexiono si ya sucedió conmigo, me vuelvo a entender y es como un autoanálisis. Sí, porque le quitas ya esa primera capa que es que pudor no me van a juzgar. Que es la creencia negativa de ellos también. Esta de no me juzguen. Ni ella no me juzguen. No me juzguen. Quitamos esos estigmas que también son parte de la educación del pasado que realmente en estos tiempos ya ni siquiera debería de decirlo. Muchas veces lo hemos platicado acá en Solo Ellas que de repente no es por mala, o sea, las señoras no es porque dicen yo quiero ser malvada y esto pienso, es porque las pobres así fueron educadas. Entonces de repente pues no es su culpa y está padre como que esta onda de justo, de construcción. Y ustedes que son mamás también es como de que cómo quiero empezar a educar a mi hijo en cuanto a la educación sexual. Claro. Total. Súper básica desde niñitos. O sea, eso del tabú de no, no, hasta que tenga tal edad No, mi hijo tiene cuatro años y se toca frecuentemente y empezamos a ver que él se tocaba en periodo de pandemia cuando hubo estrés en el cerro para sacar su estrés él se tocaba, se autoexploraba. Son solo acerógenas. Claro, entonces es como de ahí sacas una parte de la atención. Igualmente cuando nosotros hacemos sexo estamos sacando una parte de nuestra atención. Entonces desde ese momento identificar y decir ok, tú lo haces, hazlo, educar, llevar el camino, hazlo en privado, es tu partidismo, no deje que más nadie toque. Eres tú mismo, si quieres lo haga pero no visiblemente porque alguien te puede echar ojito. Entonces hazlo en privado y educar que haga solito. Claro, en un episodio del podcast con Colu hablamos de eso, de sexo infantil. ¿Qué pasa cuando eres niño y tienes estas autoexploraciones y comienzas a vivir tu sexualidad de forma activa? Y antes era no hagan eso. entonces no. Los que lo hacíamos tomando malo eran, bueno, en ese momento a lo mejor los adultos, que no te toques ahí porque te van a salir perlos en la mano y tú decís como huevo. Claro, y ahí hay dos opciones. Como si eso fuera malo. como niño puedes decir están bloqueando, yo estoy en esta onda o puedes decir la sexualidad está mal y vivir tu sexualidad con culpa desde una edad muy temprana y eso llega a niveles muy profundos. se trauma muchísimo. Se trauma muchísimo. Y oigan, así de que algún capítulo de su podcast que digan wow, en este, o sea, este tema a mí me llenó, me sorprendió, me movió, me hacía. Si alguien no conoce que ustedes recomienden. Es mi favorito. Mira ese capítulo ahorita a mí. Sí, me encanta eso. A ver, alguien nunca sabe nada de este podcast de The Effort. ¿Cuál es el que tienen que poner sí o sí para que se enganche? Exacto. A ver, el mío. Es que, a ver, la historia es de que, o sea, el proyecto empezó con Troup, que es una productora y yo les pitché el proyecto y Pilar fue mi primera invitada y estuvo tan padre que se quedó Pilar. Me fascinó. Somos muy, muy amigas y fue increíble. Obviamente se sintió a él. a partir de eso, pues todos los episodios han estado muy cool. No sé, a mí me encanta, el de Niño a Dios me encantó porque es, o sea, hablamos de la sexualidad lésbica. Claro. Entonces, ya te abre mucho la mente como de que, ¡uh! Yo tengo dos. A mí me gustó mucho el de Patti Cantú que todavía no sale. Así que ahí están pendientes. Poder femenino a la máxima como esta mujer que está en un drive de mucho trabajo, mucho éxito y cómo hace para conjugarlo con tener una vida amorosa y la vida pública y la vida privada. Me encanta. Y mi segundo, el de Janina Tomassini de Psicodélicos, me fascinó. No podía parar de preguntar, parecían niña en... Pues tú puedes entender, por favor, acése ya. Vamos a dejar acá abajo también las redes sociales de las chicas para que puedan seguir y participar del proyecto así como oyente. Ahí está. Está en todas las plataformas de podcast y en YouTube también si lo quieren ver como programa en YouTube. ¡Qué bueno! Pues voy a esperar nuestra invitación. Sí, hermana. ¡Muy fuerte! Chicas, muchas gracias por estar en su casa. ¡Felicidades del Día de las Madras! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Vamos a un video! ¡Y a bailar! ¡Regresamos a Soraya! El festival urbano más poderoso llega a Monterrey. Powerfest, Maluma, Don Omar, Farruko, El Alfa, Jay Cortés, Mike Towers, Justin Quiles y más. Síguenos en redes, ve los programas en vivo y gana tus accesos. Powerfest, Mayo 21, Parque Fundidora por Exa TV. ¡Regresamos! Pues regresamos para cerrar tema final y pues yo siento que es muy claro. Primero siento que ella no debía estar chisnoseando eso, pero que ya encontró, yo digo que tiene que hablar. aclarar, dice mamá, encontré eso, no es que te quiera menos por eso, pero solo quería saber por qué no me contaste y quizás tenga una historia bien bonita por detrás. Así que abre tu corazón a sentirla, a vivirla y a esperar esa historia hermosa. Y creo que lo tienes que tomar como lo que dijo Octavia al principio del programa, en vez de como algo negativo de ay, mi mamá no me quiso y ahora me adoptaron por eso. algo positivo, porque realmente el tomar la decisión de convertirte en mamá es wow, es cambiar la vida, es dormir menos, es gober menos, es todo. Siento que cuando nos embarazamos siempre es como me embaracé y cuando tú tomas la decisión de tener un hijo y lo vas a buscarlo, ahí sí, ese hijo viene en el momento perfecto, no fue nunca tan planeado, tan deseado, está en una lista de espera tanto tiempo, me pone la piel chinita, porque una vez estuve ahí pensando que un día yo quizás no pudiera tener ni un hijo y esa sería mi grande opción, entonces abraza a tu mamá, besa la fuerte y dile mamá estoy agradecida por estar acá hoy contigo y que tienes esta historia hermosa en mi vida y que eso hace parte de mí. Sí, me encanta eso y de verdad justamente lo platicábamos hace ratito acá en el camerino que habemos mamás que nos costó mucho llegar a ser mamás, mucho trabajo, entonces de verdad platica con tu mamá más que enojada, claro que tienes derecho a saber qué pasó, pero platica con ella y alguna explicación ella va a tener y más que otra cosa agradecele, abrázala muchísimo a tu papá, piénsalo todo el tiempo y agradece por igual que tomaron esta decisión tan maravillosa de hacerte feliz. Sí, simplemente querían hacerte feliz. De que fueras parte de su familia. de que fueras parte de su familia y es precioso. De que terminas de construir a su familia. Exacto. Eso es lindo. Tal cual, entonces te mandamos un beso gigante y quiero chulearte porque tú estás tan guapa y no olvides porque es día de la mamá. Hizo un beso, ve, fue el tecita, fue el tecita, fue el tecita, fue el tecita de la mamá y usé falda. Una mamacita. Pero amé muy tú, amiga, muy tú. Muy guapa. Baby Yoda, muchísimas gracias a Shaza por dejarme siempre guapetona. Hermosa. Baby Yoda, pensando en Noah, que a Noah le gusta Baby Yoda, entonces aprovechamos gracias a Shaza, los amo. A ver que tu amiga lúcete también. yo ahora soy de Sailor Moon. Sí, mami, Sailor Moon. Nunca estoy amarillo porque siento que no me va con el pelo, pero hoy quedó. Me encanta. Hoy quedó. Por haber, su hermano ajazo. Gracias. Muy bien. Me fascina. Y Octavilla. Para Lucie, mi bronceada es hermoso. Mira, esa naranjicha. Muy veraniega. Muy veraniega. Mil gracias. Y ese core power. ¡Ah! Muy bien. Y el estudio siempre consintiéndote. Muy bien. Mamás, les mandamos mucho amor, muchos besos, muchas felicidades. Gracias por insistir, mamás. Oigan, Para que se despida. Les dejamos otro día. ¡Vueltecita! ¡Vuelta! ¡Vueltecita! ¡Vuelta! ¡Vueltecita! ¡Vuelta! 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 Oigan. ¡Feliz Día de las Madres! En especial a las mamás de solo ellas. Las amamos con todo. Gracias, mami, por toda la vida que me diste. Está acá. Hoy.